Como complemento al video anterior vamos a trabajar con la exportación de datos desde el GRAS hacia el formato estándar, o sea los shapefile, pero ahora en formato de líneas. Realmente no es mucha la diferencia, es por comprobar que efectivamente el proceso se hace sin inconvenientes. Lo que tenemos en este momento son las cuencas por defecto, las micro cuencas que delimitamos, estas ya están en formato SHP. Recordémonos que también teníamos otras en versión raster y particularmente una que era la red de drenaje calculada para esas micro cuencas. Entonces vamos a exportar esta capa. Para eso vamos a utilizar las mismas herramientas, sabiendo que es un raster, este es un cuenca. Entonces vamos a ir a complementos, GRAS, abrir herramientas y le vamos a decir, como es un raster, R.2.beck. La única diferencia es que lo vamos a hacer con la herramienta de línea, pues porque tiene un conforzamiento lineal. El raster de entrada sería su cuenca. Aquí ya hay que ser muy precavidos con la selección. Sería este SA, 1000. El vector de salida, pues básicamente va a ser lo mismo, pero... Vector, ejecutamos, vemos la salida. Cerramos y debe estar estos vectores ya en formato. Por último, faltaría generar el archivo SHP. Para eso nuevamente vamos a complementos, GRAS, abrimos las herramientas. Y sabiendo que es un vector, pues le vamos a decir, vector.out y tenemos el OGR. Vamos a seleccionar el adecuado. Sería este. Este era el de polígonos. Seleccionamos esta. El formato será el shapefile. Y voy a darle que el nombre va a ser básicamente el mismo, pero en este caso le voy a decir que es el de líneas. O subcuenca, drenaje, líneas. Guardar. Ejecutamos. Cerramos. Inactivo esto. Y voy a llamar una capa vectorial. En este caso sería este. El nombre es default por defecto. Seleccionamos el SHP igual que siempre. Damos clic en abrir. Abrir. Y ya tendríamos los valores. Con la posibilidad de hacer algún cálculo particular. Es decir, podemos abrir. Calcular. Por ejemplo, la longitud de cada tramo. Y con la geometría. En este caso, de longitud. Haríamos el respectivo cálculo. Guardamos. Cambiamos al modo de edición. Si bien la información se presenta de manera general correcta, hay cosas que son susceptibles de mejora, como por ejemplo, poder trabajar los tramos completos. Es decir, si yo quisiera saber cuál es esta, aquí la tengo seleccionada, pero obviamente corresponde a un tramo más completo. Esas son técnicas asociadas a otros trabajos de geoprocesamiento que en otros videos se podrá observar con más calma. Gracias. Gracias. Gracias.